hola amigos cómo están espero que ustedes están muy bien y quiero presentarles mi amigo josé luis hola qué tal y hoy yo pedí a mi amigo que me ayuda a grabar un vídeo sobre los estereotipos que existen sobre rusia y sobre méxico así que yo ya me preparé a la lista de estereotipos aquí está en mi teléfono y tú también te preparaste tu lista de los estereotipos de los estereotipos de los rusos de los rusos así que vamos a empezar comenzamos con los estereotipos rusos los rusos toman mucho vodka aquí en méxico se cree que los rusos los rusos toman vodka para todo e incluso se ha dicho de que es una forma de protegerse del frío porque se supone que el alcohol sube la temperatura entonces es más fácil mantenerse caliente con vodka bueno yo igual tengo estereotipos de los mexicanos que los mexicanos toman mucho tequila bueno es cierto que en rusia toman vodka y bueno hay personas que toman mucho hay personas algo alcohólicos pero igual hay personas normal y hay personas que nunca toman hola soy yo por ejemplo nunca he probado vodka pero si vas a buscar en rusia una persona alcohólica claro lo vas a encontrar existe y de los mexicanos pues si es verdad este el mexicano busca cualquier pretexto cualquier oportunidad para hacer fiesta para este y así poder tomar bueno en lo que es el tequila y el mezcal son muy famosos entonces hay mucha variedad no es caro es fácil obtenerlo y si es de las bebidas que más se frecuentan rusos siempre enojados no les gusta nada es cierto si no me crees búscate a unos vídeos unos de mis vídeos y lo vas a encontrar y si es verdad en una ocasión fuimos a un parque muy grande que a todo el mundo le gusta menos a ella yo estaba encantado disfrutando el parque el zoológico la vegetación y ella enojada y nos encontramos como a seis rusos y todos los rusos enojados porque el mapa estará muy mal no 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 verdad el mapa de este parque estaba mal hecho y yo incluso todos los rusos que estaban allá en este parque pensábamos me siento muy perdido no puedo encontrar nada si por eso yo me estaba enojada es cierto bueno y si es la verdad que es cierto los rusos somos muy enojonos enojones y pero lo que es estar enojado para un ruso es un poco más fuerte que estar enojado para un mexicano los mexicanos solamente escuchando como hablan los rusos ya piensan que somos enojados pero no siempre la música mexicano es puro mariachi que en cualquier lugar en méxico donde tú entras encuentras un mexicano un grupo de mexicanos que son mariachi y sólo este estilo de música existe aquí y pues sólo esto obviamente es mentira en méxico hay varios tipos de música tradicional regional pero la más representativa a nivel mundial si es el mariachi y pues como sabrán está en la música instrumentos específicos la vestimenta el sombrero pero no no es en todo lugar tiene que ver como el tipo de restaurante el tipo de hotel mujeres rusas buscan maridos por el internet quieren casarse con extranjeros porque no hay muchos hombres en rusia es como la mitad de verdad la mitad como no pues con las mujeres las cosas dependen si hay una gran cantidad de mujeres que buscan maridos por el internet y quieren casarse con un hombre rico que la mantenga y pues solamente cuando una mujer tiene un como un sueño de vivir como una reina pero no creo que es tan cantidad de mujeres tan grande pues algunos algún porcentaje yo creo que este porcentaje hay en cada país igual aquí yo creo que las mexicanas igual quieren casarse con un hombre europeo por ejemplo en méxico principalmente en zonas turísticas así como en cancún hay muchos mexicanos y latinos que les encantaría la idea de casarse con un extranjero o una extranjera si son ricos aún mejor hay personas que van exclusivamente a playas a ligar y a ver si se casan se los llevan a otros países y así en rusia es igual igual cada mexicano tiene sombrero y poncho en su casa ¿tú tienes? no yo no tengo yo no tengo yo no tengo sombrero bueno cuando hablamos de los mexicanos la primera imagen que tiene un ruso es como un hombre con con sombrero en poncho con tequila con bigotes y así cantando pues así es como una imagen de los mexicanos principal así que pensamos que cada mexicano tiene sombrero y poncho y cuando había mundial en rusia muchos mexicanos llegaron con sombrero digamos que ese es el ejemplo cuando un mexicano ocupa sombrero es cuando hay un evento en el que participa México sobre todo si salimos del país hay que representar de cualquier forma que somos mexicanos entonces lo más representativo es el sombrero entonces para que soy mexicano estoy en otro país pues uso un sombrero mexicano para que todo aquel que me vea sepa que soy mexicano pero aquí casi no los ocupan solo si eres mariachi exactamente solo si eres mariachi toda Rusia es muy fría pura y que solo hay nieve en todo el tiempo o sea que no conocen el verano no conocen el sol por eso somos tan enojados la verdad que es como mitad del año tenemos invierno con pura nieve amigos hasta desde el noviembre hasta el final del abril la mayor parte de Rusia tiene nieve y hielo las temperaturas muy bajas como menos días menos 20 menos 25 depende del mes y la mitad del año tenemos el mismo calor como aquí como 30 35 grados pero igual tenemos el sur de Rusia que es Sochi y allá como el verano dura como creo que nueve meses más o menos y casi no tienen nieve solo una muy muy corta temporada así que Rusia es como variable en México es siempre mucho calor todo el tiempo y crece solo puro cactus para hacer tequila este no obviamente eso es mentira principalmente donde hay más calor es en el sur del país estamos en Cancún es el sur yo soy de Tabasco hace aún más calor que en Cancún lo que es frío para un mexicano para un ruso es mucho calor en serio porque cuando tienes como 20 grados nosotros salimos así como que verano y los mexicanos ponen como un abrigo una gorra si todo y salen así como frío y es como por qué para nosotros es como mucho calor está bien el clima precioso pero lo de cactus no es cierto no hay como varias tú solo viste como tipo de cactus en en la Baja California yo solo vi cactus así como grandes grandes como imaginamos en nuestras imaginaciones rusas solamente en Baja California pero no es como que sales y pura arena con cactus no no eso es como estereotipo no es cierto hay mucha naturaleza mucho mucha selva todo todo México tiene todo los rusos aman a los osos aunque déjame decirte que en internet suelen encontrar videos de por ejemplo en una ocasión yo vi un video de un tipo que lleva en su moto y no sé si has visto esos que son como un huevito hay algo para ir a un pasajero y allí un tipo tenía sentado un oso y según el video eso era en Rusia entonces todo el mundo decía los rusos también locos hasta mira donde tienen los osos los tienen como si fueran mascotas y cosas así es que gracias a estas personas solo ellos tienen un oso porque nosotros los otros los otros rusos lo único lugar donde podemos ver los osos es un parque zoológico y pues todos sabemos si vas a un bosque y encuentras un oso pues estás muerto ni te puedes ni escapar ni te tienes chance de sobrevivir ni nada hay algunas reglas que tienes que hacer si encontraste un oso en el bosque bueno si alguien no sabe si encuentras un oso en el bosque tienes que gritar muy fuerte hacer como los movimientos como se ponerse muy muy loco que un oso piense que que pasa con esta cosa mejor me voy ese es el único chance de sobrevivir si encontraste un oso bueno tienes otros estereotipos si yo no rusos quieren vivir otra vez en la unión soviética ah si de la unión soviética es como la mitad verdad la mitad no porque pues habían cosas malas habían cosas maravillosas pero todavía nuestras como nuestros padres y nuestros abuelos como que tienen esta imagen este sueño porque ellos vivirían nacieron en la unión soviética y como pasaron toda la infancia viviendo en una en un sistema y acostumbraron de vivir y todavía es un poco difícil para ellos aceptar que ya las cosas son muy diferentes cambiaron todos todas las reglas todo todo y pues hay mucha gente que todavía tienen buenos recuerdos se dicen ay como sueño otra vez vivir en la unión soviética porque las cosas eran más fácil para ellos y en la unión soviética nadie podría obtener su negocio todos los negocios que existieron pertenecieron solamente del país así por ejemplo tú dices wow voy a abrir una tienda voy a vender algo no es prohibido era prohibido nadie podría hacer ningún tipo de negocio solamente tú puedes trabajar a un negocio que pertenece a los gobiernos a la unión soviética por eso no todos no todos quieren regresar hay cosas como diferentes y malas y buenas y bueno amigos así eran los estereotipos sobre los rusos y sobre los mexicanos si te gustó este video por favor no olvides regalarme su like suscríbete a mi canal déjate algún comentario también me puedes escribir un estereotipo más que tú conoces sobre nuestros países sobre las dos culturas muy muy diferentes y como siempre les mando un besoto gigantesco ruso y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos chau chau adiós adiós v